¡Ay, qué alegría, hermana! ¡Ya estamos aquí! ¡Ay, Elsa! ¡Ya te dije que yo y la nieve no nos llevamos muy bien! ¡Vamos, Ana! ¡Esto será muy divertido! ¡Pero si yo nunca he esquiado! ¡Eso es lo divertido! ¡Yo te voy a enseñar a esquiar! ¡Tranquila, hermana! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidas! ¡Hola! ¡Venimos a esquiar! ¡Ay, es mi primera vez esquiando! ¡Ah, tu primera vez! ¡Genial! ¡No te preocupes! ¡La vas a pasar fenomenal! ¡Ay, ¿dónde está su equipo de esquí? ¡No tenemos! ¿Podemos rentar alguno? ¡Vamos a ver! ¡Aquí hay un montón de equipo! ¡Adelante! ¡Sírvanse ustedes mismas! ¡Les recomiendo llevar gafas para la nieve! ¡Uno nunca sabe! ¡A veces te deslumbra! ¡Estos van a ser mis patines! ¡Y estos los tuyos! ¡Ay, cafés! ¡Pero los tuyos tienen colorcitos y los míos están todos osos! ¡Vamos, anímate! ¡No estás emocionada! ¡Este va a ser mi palo de esquí y este el tuyo! ¡Ay, perfecto! ¡Y mis gafas! ¡Y estas las tuyas! ¡Yo no quiero gafas, hermana! ¡Lo siento! ¡Siento que no veo bien con ellas! ¡Pero si las gafas son para que no te deslumbre la nieve! ¡No me deslumbra! ¡Ana, hazme caso! ¡Que no voy a llevar gafas, Elsa! ¡Oh, bueno, está bien tú misma! ¡A esquiar! ¡Ay, yo no sé qué le ve de divertido esquiar! ¡Tengo frío! ¡Y me da mucho miedo las alturas! ¡Ahora solo tienen que esperar a que llegue un carrito que las llevará! ¡Excelente! ¡Oh, ahí viene uno! ¡Súbanse! ¡Vamos, vamos, hermana! ¡Arriba! ¡Ah, ah! ¡Casi me dejas! ¿Cómo crees que te voy a dejar? ¡Ay, tenemos que subir muy alto! ¡Oh, sí! ¡Tenemos que subir hasta la cima! ¡Y desde ahí nos lanzaremos! ¡Ay, no! ¡Suena muy peligroso! ¡Uy, abajo! ¡Ah, ah! ¡Me voy! ¡Ana, no! ¡Ana! ¡Hermana, espera! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Ajajá! ¡Oh, espérame! ¡Oh, mi hermana no llega! ¡Ana, Ana! ¡Ay, aquí estoy! ¡Ah, ay! ¡Tuve que subir y bajar otra vez! Bueno, bueno, no pasa nada. ¡Es hora de la acción! ¡Ay, yo no sé qué de acción tiene esto! ¡Una, dos! ¡Pero ni siquiera sé lo que tengo que hacer! ¡Déjate llevar por la nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Uh, uh! ¡Qué divertido! ¡Y mira esto! ¡Wow! ¡Uh, uh! ¡Vaya, lo has hecho excelente! ¡Es que la nieve y yo somos uno mismo! ¡Venga, Ana! ¿Octienes miedo? ¡Ja, ja, ja! Bueno, sí, tengo un poco de miedo, pero... ¡Ah, qué diablos! ¡He hecho cosas peores! ¡Así que la nieve no debe ser tan mala! ¡Ah, ahí voy! ¡Ah, esto es horrible! ¡Ah, no veo nada! ¡No! ¡Ah, la nieve me deslumbra! ¡Ah, y mi hermana! ¡Solamente está su tabla! ¡Oh, no! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ah! 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 ¡Ah!